¡Suscríbete al canal! 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 Cuando tú me besas, nena, yo me caliento Te juro que de ti yo vivo siempre enamorado Porque amor es lo que siento Cuando tú me besas, nena, yo me caliento Siento que te muero si no estoy junto a ti Te necesito, tú sabes que no miento Y yo no soportaría vivir sin ti Porque fuiste la primera que brechó mi corazón A tu lado soy feliz, por eso te escribí esta canción Pero mira, todas las parejas pasan por malos momentos Si algún día me traicionas con el pensamiento No nos lleves a la práctica, llegó el momento Y es el uno para el otro, sigo el movimiento Sabes que yo necesito sentir tu calor Yo lo daría todo por ti Aunque venga lo peor, ya lo vestí Sabes que yo necesito sentir tu calor Si algún día te alejas de mí, me va a matar el dolor Ignora a las personas que te hablan mal de mí En las buenas y en las malas yo contigo estaré Nunca te fallé, nunca te fallé, ni te traicioné No, 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 por eso te digo así Dime quién te ayuda y que tu vida se ocupa Dime quién te ama y que hace sentir bien Dime quién te da cariño y besa tu boca Contéstame, yo dime quién Cuando tú me besas, nena Yo me caliento Te juro que de ti yo vivo siempre enamorado Porque amor es lo que siento Cuando tú me besas, nena Yo me caliento Siento que te muero si no estoy junto a ti Te necesito, tú sabes que no miento Pero ojalá siempre estés a mi lado Tú no sabes cuánto te quiero, cuánto te amo Contigo pierdo la noción del tiempo Esto que me está pasando Es como si fuera una bendición de Dios Porque cuando te cruzaste en mi camino Ya lo ves, me enamoré de ti Y ahí es donde queda demostrado Que todavía existe el amor No sabes que yo necesito sentir tu cariño Hoy, hoy, yo lo daría todo por ti Y eso es lo que pasa Ya lo configuration Esto es lo que pasa Como viste Entró Que esta la llый De la llámica Ve Ya ves Tu te vales Arquiendo Tengo todo Estoy quieto Más que hablar con las ciencias de mi La ciudad de Guadalupe ¡Está jugando! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Adiós! 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 Más información www.mesmerism.com 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 Más información www.mesmerism.com